Y seguimos bailando y gozando Para toda mi gente maravillosa Porque aquí está tu rumbo Somos enlaces, somos enlaces, somos enlaces Y mi amor, te voy a ayudar Arriba y la mano es arriba de aquí De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Báilalo Y todo el mundo a ver, como dice Mira como baila, mira como goza Con tu rumbo, enlace Jueve la cadera, jueve la cintura Lo cantamos chiquita dice Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no podría olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no podría olvidar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no podría olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no podría olvidar Y todo el mundo saltando Saltando, saltando, saltando Saltando arriba Y las chicas gritando Y la vueltita dice Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Ay que rico mamacita Eso Y como baila Los presidentes en Estados Unidos Y en España Arriba Báilalo Búzalo Toma, toma, toma Tu cerveza Enlace vivo, en vivo, en vivo Báilalo dice Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no podría olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no podría olvidar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 por realidad Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 por realidad Y seguimos avanzando, Estudios, Daira, en Cochabamba, Bolivia ¡Encacer! ¡Fuevanse! 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 En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón ¡Rico, rico! En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón Y cómo bailan las gente linda de Oruro, Guachacaña, Juanuni, Corchini, CONCURUPO ¡En la sed! ¡Fuevanse! 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 Mira como baila, mira como goza ¡Arriba, mi amor! En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Y esta canción va dedicado para todos los enamorados Para los transportistas ¡Báinelo! ¡En la C! ¡Gueva chiquita, hueva chiquita! ¡Gosa chiquita, goza chiquita! ¡Mira cómo baila! ¡En la C! ¡Lo justo y necesario!